El candidato del grupo Aliados, que disputa la Secretaría General de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Ilix González Contreras, parte de su planilla y docentes, presentaron una serie de denuncias en contra de la planilla Unidad, con videos, textos y audios, González Contreras dijo que los trabajadores de la educación que han mostrado apoyo al proyecto Aliados, que él encabeza, son víctimas de amenazas que van desde cambio de horarios, pérdida de plazas, y hasta el retiro de sus funciones. Nosotros creemos que en cada región hay por lo menos un equipo de trabajo de la planilla Unidad presionando la estructura, en cada región son 15 regiones, multipliquen a cada una de esas 15 regiones por un número bastante importante de trabajadores que están recibiendo la presión de no le pongas, a cada trabajador que pone el símbolo, el logo de Aliados en su WhatsApp, por ejemplo, cámbialo, como vienen las fotos, cámbialo, o sea, no pongas eso, porque no es por ahí, esa no es la planilla institucional, así le llaman. Ilich González señaló que el dinero de las cuotas sindicales se está utilizando en la campaña del candidato de Unidad, quien además utiliza la base de datos personales del gremio, haciendo llamadas promocionando a su candidato. Por ello, este mismo día presentan pruebas ante el Comité Nacional para que tomen acciones y pusieron el teléfono 33-28-39-1649 a disposición para que de forma anónima los trabajadores hostigados presenten sus denuncias. El 14 de octubre se realizará la elección de la sección 47 del CENTE, donde se espera la participación de más de 50 mil agremiados. Con las imágenes de Juan Luis González, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.